Donde se canta Dios, allí quiero estar Donde se habla de Dios, allí quiero estar Donde habita Dios, allí quiero estar Pues donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, libertad, libertad Antes no hablaba de mi Jesucristo Pero ahora que canto, yo te testifico Que Jesús es vida, vida en abundancia Que el todo hace nuevo, que el medio Libertad, libertad Libertad, libertad Dios salva al perdido, no importa el color No importa tu raza, altera redención Ven y prueba el gozo de la salvación Él te está esperando para darte Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde se canta Dios, allí quiero estar Donde se habla de Dios, allí quiero estar Donde habita Dios, allí quiero estar Pues donde está el Espíritu de Dios Pues donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad 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 Libertad, libertad Gracias por ver el video